When will I finally get to rest in this depression? Repunish the people that's asking questions and don't be possessed Still from the ones without possessing the message I'm stressed To make it soft, study a lesson, don't settle for less Even the genius has a blessing, be grateful for blessing Don't ever change, keep the next, the power is in the... Ok, dicen Wade, en el rap fracasaste, en el graf fracasaste Solo pintabas el pupitre y después te fuiste pal basket Pa' mi que eres chiste, jamás te diste, sobreta pique Yo soy un pupitre, tú la carroña y no querrás que tú pique Yo pique, maybe voy en busca del money y ese par de tetas Esto no es lo tuyo, homie, no eres reta Time over, demuéstrame, puto, que si eres de neta Ni el rap ni el graf, dedícate a mezclar o bailar Lo tuyo no son las letras Ok, dicen Y si que eres malo, los likes a mi me valen vergas, está claro Tu estilo me dio cre barato, contra el fresh caro Como Quintero, y no hablo del tocayo de Lox Que bueno que hay calidad en discos, como en festín Amox Nox Pasé de comer pollo frito, a un puto tox Vaya sorpresa que me sirve a la mesa esta puta actriz, Megan Fox Pues es lo que eres, una actriz, un actor Demuestra que es real todo ese estilo hardcore De lo contrario en el arma tengo preparado el percutor Y va a ser percusión, esto se trata de ver quién es más cabezón El guade contra el cantón, tú en casa de llorón Que pensabas cabrón, si aquí somos cerrantes, por decisión Serás mi perro, serás mi perra negra, no querrás probar mi motosierra Ok, le doy mazo, si mono hagan caso Es guade, es que llegue el mal trazo Ten cuidado bonito, aportando cambaso Te pondo en marcapasos, yo te doblo y más y más avanzo Nómame el tercer paso Nómame el tercer paso Nos trabaste en los toros Pedí perico, me trajeron puro loro Esto es como si te vistiera un toro Mejor mejor a tus goros Tu perra, mojando su pantai Tu pedo se me hace muy fácil Te vuelo, pa' mí es algo fácil Te lleno tus oídos de diferentes tipos de ruidos Es decir, con un sonido versátil Y qué chingón que esto esté creciendo Pediste un tiro, pues vámonos riendo Mejor vea escondiéndote Porque querías ti y se atiste corriendo, eh Y hoy te vine a volar el cerebro No soy babo, pero de su odio me alegro Después de esto, todos te odian a ti Y hasta te apodan el suegro Y hoy vine por tu cráneo, negro Y lo haré sangre fría Vamos, dales lo que esperan Todos en ti confían Yo estoy harto del ruido del mediodía Necesito algo de melodía Y que el sol no salga Por rafers falsos de porquería Dice Yo escripí, fumé de la savia Me contagiaron la rabia Pinche pato, tiras pura labia Nada que ver con mis quince negros Dentro de la mafia Hoy te doy la bienvenida Yo porto pie en los adidas A ti te llegó Andrés, niña Y te mandé pa'l ríos Soy el altavoz, homie Soy atroz, tú, pierre la tengo en tuples Aquí tenemos a cabrones que tan en doble Y tú, tú, deja de ser ética Tu métrica me resunda patética Nuestros members de Superman Estamos en Gótica Y representamos la serie de los vientos Con nuestras líricas crónicas Y tú sabes cómo es que sale Sobre las instrumentales No somos mitos, solo L, mentales Ir al notrólogo a bajar Estos kilos de verga que me pales Hoy te inyecto suplementos mentales En tu cara mamón No vales verga, agua de guacalá Hoy te tumba el cantón Dime entonces Cómo chingados nos quieres parar Eres de street verbal Tu verbo es de calle carnal Pero aquí todos somos calle Así que no nos vas a vervear Respetos para toda la banda local Aquí tenemos para destacar Estuve pensando ¿Qué le digo? Que es un pendejo más Adicto a la leche nido O que eres más aburrido Que un puto domingo Pero nada de eso, amigo Tú solo te darás por vencido Mientras mi esquina sigue haciendo ruido Yo quiero tener cien Yo quiero tener cien pares de nikes Y todo tumbado Quiero toparle a tope Bien paniqueado Que no me doble ni paqueado Y que no me dejen sordo Los pendejos como tú Gritando chan, chan, chavo A la verga, round 1 Yo, 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 yo Esto es bien No es necesario ser mamón Si cada que te doy un micro No es necesario insultar Si tus trajes tienes un buen sermón Mi vida fluye el arte, vato No necesita religión George, llámame Katrina, puto Vina Polar del Cantón Sé cómo terminarán tus rimas Mucho antes que las escribas Y te seré honesto Sé que no estás a la altura Antes de volver la pluma ¿Entiendes? Esto es un pre-texto Es un pre-texto No podrás conmigo No podrás conmigo, amigo Ni que me practique el putú ¿Entiendes? Si me pusieron al tino Y siempre ando al tiro Yo no fui con Adán Cruz Me preguntan ¿Qué haces aquí? Si tus rivales son güeyes, tu carras Ni velox y ni confluen Ni velox y ni velox ¿Entiendes? Llegaste al next level Solo porque lo pedí George, soy un César demandando princesas George, soy un César demandando princesas Que se sintieran guardias, pover, bolas, sus capesas Y contra mis niños duras duran menos que mis piezas Estos vatos, siempre que salgan rapeando Nunca les faltan snaps Y comparten todas sus colabos Aunque suenen como a Hush No le juegues al pergas, vato Si no sabes en dónde estás No le juegues al pergas, vato Si no sabes en dónde estás Y déjalo presumir tus batallas Es como si no les presumiera a diario su batalla Contra el Quach Entiende, pon dedicación Que el éxito solito en piste Toma eso como una catedra, güey Para que veas cómo está el piste Y déjate de presumir tus rondas Donde fueron dos minutos Contándonos el mismo chiste Que el pollo, que el pollo, que el pollo Y su pollo Que embrollo si fallo y no fallo a tu vieja No soño si callo y no hallo sus quejas ¿Neta? Diferentes formas de cocinar un pollo puto Anotate esta receta, round one En la cine de los vientos no representas Me pongo violeta y te ausentas Hoy te traje pura ponte violenta Este pedo se llama los noventas Tú no vendes el culo, ¿verdad? Solo lo rentas Y lo del pollo Lo del pollo solo por entrada Al tradición fuera muy porno Yo te agarro patadas Eres mi plato fuerte Pide una chona al horno Este güey si te pajo de tu nube Dime que no Se puso contra todo el cantón Y su gas es de cartón Los míos son bombas, no quieres En tu pantalón Los huevos de Mexa La arrogancia alemana La inteligencia de Japón Cuando tus putas bombas de Japón Yo hoy te inyecto el veneno Yo no quise desperdiciar hojas de mi cuaderno Sé que apenas y sueno A ti te apoyan por ser la banda, primo Más no por ser bueno Y bueno, hablemos de tu mierda Sacaste un track llamado Hooligan Neta, ¿te crees hooligan? Más bien, ¿eres pussy boy? De los que sepan Yo aquí estoy Dónde está todo ese flom Bueno, man Haya otro show que no gana El fumo del bong Y bingo Tú subiendo a YouTube un video Con una vieja que se ha cogido Como a un chido Y después vino viceversa Y viceversa es toda esa mierda que expresas Viceversa es mi amor hacia la cerveza Y dime, ¿te crees pitman? O la inesperada virtud de la ignorancia Shitman, ¿cómo te voy a creer Con toda esa inocencia? Es click-clap Mi humildad se comió a tu arrogancia Y sin tan Tu pedo derrumbete un pedo de incoherencias Y después vino plan B Y tu plan B Si no la clavas en la caja es slammer Vergas grande, si te encanta, no mames No tienes la garganta larga Metes dientes de sable Y de lata, entonces ni peso sirves Pinche gata Te quedó grande La de oro Y te pusieron en la de plata Y si te hizo tarde Pa' que te largues Yo te puse a cuatro patas Después vino una mierda nada creativa La cual creo que escribió Águila Sativa La titulaste Poesía relativa O sea, poesía relativa Te desah... O sea que Te desahoraste Te desahogas en breve Con pensamientos estúpidos Quiere decir que le das level Y estás jodido Yo estoy en el next level Con mi tipo lleno de júbilo Pasándola Cheve bien cheve Nos burlamos de tu cúpido Ah Después vino Duff Love O loco amor Y lo siento mamón No soy un santo Tu Duff Love Con draft entre tu y Slip Que no cabrón Si estaba tan rica la perra Yo también hubiera querido Estar en esa colaboración Oye, Waddle Si tú eres repartidor Puto, date prisa Yo te vuelo más fácil que la ceniza Espero que esta gallina Esta vez no esteriza No me voy a mover prisa Yo líneo en 100 menos de 30 Estos dos rounds calientes Cagándome de risa Oye, Waddle Voy a robarte el matado con un bate Waddle Guacalabas pal water Waddle Próximo water Mercado estás marcado No sirves pal combate Eres un rival digno Bueno pues date Estuviste en barras En barrios Y las únicas barras En tus labios Serán de chocolate Dime entonces Cómo chingados Nos quieres parar Eres de street verbal Tu verbo es de calle carnal Pero aquí todos somos calle Así que no nos vas a verpear Esta va por Steve En su nombre me vine a vengar El hip hop es el amor De tu vida ¿Verdad? Pues qué lástima primo Y te lo vine a bajar Oye primo Si tú querías cruzar tu salchicha Con la perra de tu compa No hay reproche Pero eres un labrador Y un ladrador No muerde Aunque no te reconozca de noche Y a paz Si le tumbo el boxer Y la pongo a pelear Ne A paz Si le tumbo el boxer Y la pongo a mamar Tú acabarás como pitbull Pelón ni naco Aunque no lo creas Ne Acabarás como pitbull Muerto en esta pelea Y sé que se te hizo tarde Y sé que toda esta mierda te arde Perro Espero que esta vez Muerdas Y no solo ladres Hoy no te salvas Coraje Hoy mueres por cobarde Y en esta trifulca En la perrera Se escuchaban Pum Gidos De repente Si Si Juntabas tu salchicha Con la perra de tu amigo No suena excelente Le bajabas las medias Por las noches Estabas con siete Espera Medias noches Salchichas A esto le llamo Perro caliente Bueno Embarazaste el rap Embarazaste el rap Con esto concluyo Embarazaste el rap Con esto concluyo Qué lástima Que el fruto de su amor No sea tuyo Round 2 Súbile 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 Mira Eres de la generación Que te está rindo el track Te vas a ver bonitas Pero ninguno lo está ¿Quién hará su pena? Dice que te buscas Mientras me preguntarán ¿En dónde estuvo el postre? Y mientras te dejamos Está que te apoye en tu clica Te debo saco el cobule Nos cantamos Pando chicas Pídeme que pare Si no quieres que sí Te ves que son tal para cuando El mismo me grima Que chicas Los dos somos locales Aunque me sientas forado Si no rompe tu cabeza No importa el color del cráneo Me lo pongo Mi trabajo quemasá Solo pongo el corte Ni ley en el tuyo No hay más nada Soy ASG Mi show está Que quema La que se nos va a rendir Me sopera ¿Quién me pega? Soy una fiera Bato Es pura Eres una pareja George Bienvenido a la cena Yo Bienvenido a la cena Yo Cuenta Lo sigue No es nada Difícil Solo un Festa Tu Porque El Fammo La misión Y lleve Oye Tus culos Y no se Fijes Para que Viste Para que Viste Para que Viste Date Date Yo Yo Dice 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 Pues Dalas está difícil, es rap de sex, cuando es Springlist, es bien de caprón Verga güey, verga, verga, verga Yo, 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 yo Cállate güey En Spanish Verga, vato, ya se han ido dando rap de mis labios Me han traído güey Cállate güey Yo, 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 yo Mira, ya para acabar güey, ya la quejé güey Mato, mato a sujetos con verbos En modo predicado Te prendo, te fumo y te piso porque eres barato ¿Entiendes? Eres un dedicado Los dedicados son los verga Mato a sujetos con husus Novan votos Necesito el dedicado Tampoco eso me dio del mazo, he dicho, que lo hago en teteja, güey A decidirlo por votación ¿Velgate? ¿Quién es la tía más? ¿Quién es la tía más? Está un pinche ruido macizo para George Kahn Pero también quiero escuchar un pinche ruido para mi compa Wally ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Los Cantor! Ruido para Wally Ruido para York ¡Wally! Ruido para Wally